el manchester united se enfrentará al atlético de madrid en partido amistoso de pretemporada en el ule baal estadion de oslo el united viene de transmitir buenas sensaciones durante la pretemporada habiendo goleado al liverpool por 4 a 0 al melbourne victory por 1 a 4 y al crystal palace por 3 a 1 sólo cedió un empate ante la estombina el atlético de madrid por su parte viene de iniciar la pretemporada con un 4-0 frente al numancia últimamente está sonando el nombre de cristiano ronaldo en un posible traspaso al conjunto colchonero de la capital española veremos si finalmente se da esta opción para volver a ver al astro portugués en la liga española y esta vez quién sabe a las órdenes del cholo simeone el encuentro será las 12 45 del mediodía español las 11 45 en inglaterra las 7 45 de la mañana en la costa este las 6 45 en el horario central y de ciudad de méxico las 5 45 en las montañas y las 4 45 en plena madrugada en la costa del pacífico el equipo del 5 veces balón de oro contra un club el rojo y blanco candidato a llevarse a la estrella portuguesa en las próximas semanas